¡Suscríbete al canal! ...que lo pueden ayudar a usted a meterse entre los clasificados. Además, vamos a hablarles un poquito del caso de Wander Franco, cómo usted puede solucionar esto y muchísimo más tenemos para ustedes hoy en Béisbol de Fantasía. Vamos con los más calientes y no es un line-up de los bravos de Atlanta. Se metió en la carrera por el más valioso, Matt Olson. ¡Qué clase de semana! 49 puntos de Fantasía, 10 anotadas, 10 empujadas, 4 cuadrangulares. Se dio festín con los brazos de los Piratas y de los Mets. El mejor de la semana de Atlanta, Matt Olson. También de los bravos, Ozzy Alvis, 45 puntos de Fantasía, 3 honrones, 3 empujadas. También de los bravos, Austin Riley, 38 puntos de Fantasía, batió para 382 en la semana. José Altuve, 13 hits, 520 de promedio, un honrón, 6 remolcadas para un total de 37 puntos de Fantasía. Alonso dio solo 6 hits, pero 4 fueron cuadrangulares. También 37 puntos de Fantasía y pelotero integral de Fantasía. Kyle Tucker, 3 honrones y 11 carreras impulsadas. También estuvieron calientes un par de peloteros que pueden ser alternativas para ustedes en esta parte final. El talentoso tercera base de los Piratas, que Brian Hayes ha regresado a la acción y está batiando mucho. Y el cuarto abate en este momento de los Tigres de Detroit, Kerry Carpenter. Ellos completan los más calientes de la semana. Y ahora, con los más fríos. Uno de los peloteros más talentosos del béisbol, tuvo una mala semana, Gunnar Henderson. Apenas dos imparables en 21 veces y cuando hizo buenos contactos, como en esta jugada, los guantes de los contrarios hicieron el trabajo de 21 a 2 en la semana para Gunnar Henderson. Jordan Álvarez, solo 3 hits en 25 turnos. Corbin Carroll se viene parando, aunque todavía tiene ventajas en el novato del año de 23. Bryce Harper, lastimado, de 21 a 3 con 11 ponchados. Adolis García, también 11 ponchados en 23 turnos. Y Ryan McMahon, del equipo de los Rockies de Colorado. Así que hay un impacto fantasy importante esta semana. También peloteros como Paul Goldschmidt y como Dansby Swanson, quien en la semana anterior estuvo entre los mejores, esta semana figuran entre los más fríos. Y nos vamos a los pitchers. Freddy Peralta está lanzando fuego desde hace unas tres semanas. Vean esos números. Una carrera limpia en tres entradas de actuación con 19 ponchados. 64 puntos fantasy. Está en su mejor momento como lanzador Freddy Peralta. Resultó el mejor de la semana. Pablo López, sin carreras en 13 innings. En 60 puntos fantasy. Julio Urias ganó dos. 57 puntos de fantasía. Un boleto en 13 innings. Y 17 ponchados. Tanner Bybee, de los Guardianes. Vean esos 52 puntos fantasy. Y ha ganado siete decisiones. De manera consecutiva. Gavin Williams ponchó a 22. En 12 innings de actuación. Y el no hit no run de Michael Lorenzen. Ante los nacionales de Washington. Fue de 48 puntos fantasy. Y no termina siendo el mejor Lorenzen. Porque los primeros cuatro tuvieron dos aperturas cada uno. Y Lorenzen, una sola. Que fue espectacular. Fue sin hits ni carreras. Pero por eso no terminó un poco más alto en la tabla. Brandon Williamson, de Cincinnati. Una semana espectacular. Y lanzó completo ante los Yankees. Sandy Alcántara. Ahora los lanzadores que no la tuvieron consigo. Jesús Luzardo precisamente fue apaleado por el equipo de los Yankees. Siete carreras limpias en labor de 3 y un tercio. Menos 18. Para Jesús Luzardo. Igualmente está metido en una temporada espectacular. Pero ante los Yankees no pudo. Kyle Gibson explotado por los marineros de Seattle. Menos 18. Gibson también está teniendo una buena temporada. Alex Pop se viene abajo en los últimos juegos. Menos 13. Luis Severino. Este hay que dejarlo fijo aquí. Ya tiene cuatro o cinco semanas seguidas entre los más fríos. Pero insiste Aaron Boone. Menos 12 para Severino. José Berríos. Menos 7 en la semana. Y otro que se ha venido a menos. Bryce Elder. De los Bravos de Atlanta. Menos 4 puntos de fantasía. También tenemos el caso de Tyjoon Walker. De los lanzadores que más juegos ha ganado. Este año tuvo una mala semana. Relevistas calientes. Kenley Jansen de Boston. Tuvo una gran semana. Con la visita de los Azulejos de Toronto. Una victoria. Y tres salvados para Kenley Jansen. Le dieron un total de 38 puntos. Como el mejor relevista de la semana anterior. Otros relevistas que destacaron. Como siempre Devin Williams. 32 puntos de fantasy. Eric Swanson ha hecho el trabajo en la ausencia de Jordan Romano. Ganó uno y salvó uno. 26 puntos de fantasía. Y Tanner Scott. Del equipo de los Marlins de Miami. Sigue haciendo bastantes puntos. Vean allí en solo 3-0. Imponchó a 7. Ganó uno. Y además tuvo un hold. También Reisel Iglesias de los Bravos de Atlanta. Tuvo una semana positiva. Al igual que Kyle Finnegan. Del equipo de los Nacionales de Washington. Que ha venido muy bien en las últimas semanas. Hubo un relevista en especial. Que estuvo fatal en la semana. 5 carreras permitió a Clay Holmes el día domingo. Este triple de Arraes igualó el encuentro. Y el equipo de los Marlins terminó dejando en el terreno a los Yankees de Nueva York. Con esta actuación muy mala por parte de Clint Holmes. Que además la remató con este error que tuvo aquí con el disparo a la inicial. Teníamos tiempo que no colocábamos imágenes de relevistas fríos. Pero vale la ocasión en este caso con Clay Holmes. También hubo otros relevistas. Por ejemplo, Emanuel Clase tuvo un Blonde Safe de menos 11. Solo que con los otros salvados de la semana. Pudo maquillar todo lo que fue su actuación fantasy. Y Carlos Esteves, el cerrador del equipo de Los Angelinos. La semana pasada les decíamos que en nuestro equipo no tendríamos a Carlos Esteves. Esta semana también falló en par de oportunidades. Esto es lo que se refiere a los relevistas calientes. Apenas comenzamos. Béisbol de fantasía por la pantalla de Simple TV Pausa. Continuamos mis amigos con la entrega número 22 de su programa Béisbol de Fantasía. Por la pantalla de Simple TV. Arroba Carlitos Feo 19. Arroba Gabo Chávez. Para que participen con nosotros. Muy cerca el Fantasy Head to Head de la post temporada. Así que vamos con una información vital. Dos aperturas en la semana. Comenzamos con Max Scherzer. Ante Los Angelinos de Los Ángeles. Un equipo que batea bastante. Y ante uno que no batea tanto. Pero que es un equipo contendor. Como el de los cerveceros de Milwaukee. Las dos salidas de Scherzer serán en casa. Así que debe ser uno de los mejores lanzadores de la semana. El fenómeno futuro miembro del Salón de la Fama. Max Scherzer. Max Fritt le fue mal ante Pizzer. Va a lanzar dos veces en casa. Ante Los Yankees y Los Gigantes. Puede ser una semana muy buena para Fritt. Logan Gilbert. Dos veces de visitante. Una en Kansas City. Y otra en Houston. Hugh Darvish va a lanzar en casa ante Baltimore y Arizona. Bobby Miller de Los Doyers. Ante Milwaukee y Miami en casa. Y otro que anda muy bien. Graham Ashcraft de Cincinnati. Va a estar en casa ante Cleveland y ante el equipo de Toronto. Hay un par de lanzadores que no tienen ocupación tan alta que son muy buenas alternativas esta semana. Son Miles Mikolas del equipo de los Cardenales de San Luis y Brady Singer de los Reales de Kansas City. No lo descuiden y son dos muy buenas opciones además de dos aperturas. Y vamos a seguir entonces con algunas recomendaciones. Matt Brash. El relevista intermedio del equipo de los marineros de Seattle. Vean eso. 63 puntos en sus últimas siete entradas de labor. En ese periodo tiene tres ganados, uno salvado y tres hold. Y solo está ocupado en un 25% de las ligas. Además, Brash también es elegible como lanzador abridor. Steven Matz. 70 puntos fantasy en sus últimas tres aperturas. No se guían por su récord global. Comenzó muy mal, pero hoy en día es garantía. Gavin Williams. Lo vimos entre los mejores de la semana. Solo 44% de ocupación. Me gustan mucho los match esta semana de Kyle Hendricks. En casa ante los medias blancas y los reales. Solo 30% de ocupación. Con Kerry Carpenter es muy recomendable en este momento de la campaña. 49 puntos en las dos últimas semanas. Y vimos espectacular a Matthew Liberatore en su juego ante los Reyes de Tampa Bay. Los blanqueó por espacio de ocho innings. Y nos dio la impresión de que va a seguir hacia adelante Matthew Liberatore y solo 4% de ocupación fantasy. Una de las mejores recomendaciones para esta semana. Además, Liberatore va a lanzar ante el equipo de los atléticos de Oakland. Y vamos ahora con la útil información de los jugadores lesionados. Lamentablemente se va McClanehan. Fuera por el resto de la campaña. Estaba teniendo una temporada incluso donde sus números estaban entre los mejores lanzadores de la liga americana. Pero ya no dio más McClanehan. Y los especialistas han decidido cesar su actividad por el 2023. Así que una baja muy lamentable para Tampa Bay. Y también, por supuesto, para los jugadores de fantasía. Shane McClanehan. Marcus Strowman regresa el miércoles ante Chicago. El mes de julio fue fatal. Vamos a ver cómo regresa. Michael Wacken, una buena temporada. Lanza el martes ante Baltimore. Bobby Chet ya está casi listo para regresar a la acción. Jordan Romano también va a regresar al principio de la semana. Mientras que Jonathan India tiene problemas de énfasis plantar. Y habrá que esperar al menos hasta septiembre por un posible regreso de Jonathan India. J.D. Martínez no jugó ni un solo encuentro la semana pasada. Pero no entró en la lista de lesionados. Y esta semana va a reaparecer temprano. Está el caso de José Abreu, quien también fue a la lista de lesionados. Y Wander Franco tiene un problema importante. No viajó con el equipo de Tampa vía San Francisco. Ha sido colocado por el equipo y por Major League en la lista restrictiva. Así que en este momento, y no sabemos hasta cuándo, no cuenta Wander Franco, quien es uno de los short stops de más ocupación en lo que tiene que ver con el fantasy. Pero como nosotros estamos acá para ofrecerles alternativas, jugadores que usted tenga la oportunidad de tomar en su liga, si usted tiene solo a Wander Franco, por ejemplo, ahí está Ezequiel Tobar, que juega toda la semana el equipo de Colorado en casa. Está Kike Hernández, que está jugando todos los días. Sí, está rindiendo mucho. Y otro venezolano, que la semana pasada fue nuestra recomendación, que es elegible en cinco posiciones, entre ellas el short stop, y es Luis Rengifo, del equipo de Los Angelinos. Con estas alternativas, usted puede tapar la ausencia de Wander Franco, que será bastante larga. Con esto, mis amigos, hacemos una última pausa. Hay mucho más para todos ustedes. Béisbol de Fantasía por la pantalla de Simple TV. Último segmento de su programa Béisbol de Fantasía por la pantalla de Simple TV. Recuerden escribirnos, arroba carlitosfeo19, arroba Gabo Chávez. Vamos con el diamante de la semana. Cuatro posiciones para los bravos de Atlanta. Brian Reynolds de Los Piratas, Michael Harris de Los Bravos, y Kyle Tucker de Los Astros, Los Jardineros. Riley y Turner, tercera y short. Ossi Albi, semana tremenda, camarero. Matt Olson como primera base. Se coló el venezolano Kevin Ruiz como receptor. Y el utility de la semana, Tommy Edmund. Los lanzadores encabezados por Freddy Peralta. Pablo López, Julio César Urias, Tanner Vivi, Gavin Williams y Kenley Jansen. Son los mejores de la semana en nuestro diamante. En la semana lanzó un juego sin hits ni carreras. Michael Lorenzen. ¿Qué clase de cambio adquirido por el equipo de los Phillies de Filadelfia? Vamos a verlo. El no-hitter de Lorenzen, ante los nacionales de Washington, 48 puntos de fantasía. Hizo más de 120 lanzamientos. Cuatro boletos, cinco ponchados. Y en dos salidas para el equipo de Filadelfia, tiene un total de 74 puntos fantasy. El mejor cambio hasta ahora ha resultado este de Michael Lorenzen. A medida que ha ido avanzando el programa, hemos visto como los peloteros de los Bravos de Atlanta destacaron de una manera importante a lo largo de la semana. Y mucho de esto se construyó el pasado día sábado, cuando en una doble tanda ante el equipo de los Mets, Atlanta se dio un festín de 27 carreras. Vamos a ver algunos bateadores de los Bravos el pasado día sábado. Vean esto, para efectos del fantasy. Alvis, el sábado, 28 puntos fantasy. Olson, el sábado, 21 puntos fantasy. Niki López, que no tiene ningún valor fantasy, 17 puntos de fantasía. Y jugadores como Riley, 12, Acuña, 11 y Murphy, 11, también tuvieron un desempeño extraordinario para lo que tiene que ver con el fantasy. Todo esto ocurrió el pasado día sábado en City Field. Y allí construyó el equipo de Atlanta lo que fue su semana y parte de estos jugadores que han estado en nuestras secciones importantes. Y vamos a ver cómo van nuestras ligas de fantasía. Béisbol de fantasía perdió esta semana producción béisbol de fantasía con Mr. Pico Pultín. Sin embargo, producción béisbol de fantasía mantiene medio juego en la delantera. Ambos equipos están clasificados a la post temporada y el resto a la pelea muy pareja. En la liga número 2 ya tenemos los primeros tres clasificados. Producción béisbol de fantasía, Bravo BBC y Calmos. K también está clasificado. Los demás están muy parejos, pero no deberían tener problemas tampoco para anotarse para los play-offs de nuestras ligas. Estamos muy contentos por el desempeño que ustedes han tenido y sobre todo por la atención que han prestado a cada uno de sus equipos. Como siempre, cierre con broche de oro, la cinco de la fantasía. Vean esta, esta jugada le dio un juego al equipo de los Orioles. Meulins, 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 robándole un cuadrangular a Ty Franks, señores. ¡Qué clase de jugada! La número 4. Se está haciendo costumbre. Se va cayendo, pero hasta harapa en gran forma allí. El venezolano Luis Matos, por segunda semana consecutiva, está en nuestra cinco de fantasía. De Venezuela también, de los guardianes. De lujo, Gabriel Arias, Andrés Jiménez, doble play. Combinación venezolana y con el cuadro adentro. Arias Jiménez. La número 2. Otro que siempre está aquí con el guante allí, Javier Baez, iniciando un sensacional doble play. Como se estira y como entrega la pelota allí a Andy Ibañez. Una jugada impresionante para Javier Baez. Y la número 1 ha regresado a las grandes ligas. Calhoun, Calhoun, volando. Disfrútenla una vez más. Volando, qué clase de jugada para Cole Calhoun. De regreso con los guardianes de Cleveland. De esta manera, cada una mejor que las otras. Bueno, si empezamos con la de Meulings, que le dio un juego al equipo de los Orioles. Imagínense cómo fueron las otras cuatro. Muy bien, nuestro equipo de producción. Siempre en la selección de las mejores jugadas. Llegamos al final. Recuerden, estamos cerca de la post-temporada en lo que se refiere al béisbol de fantasía. Y la mejor información está aquí, lunes a lunes, por la pantalla de Simple TV, con su programa Béisbol de Fantasías. Hasta la próxima.